Volvieron las noticias chicos y así empezamos febrero en mes del amor con este nuevo evento Hoy les voy a mostrar como hice yo para participar por el premio que están dando Y daré un par de consejos que les servirán, ok? Ya varios no le estaban pidiendo así que no podía faltar este video y espero les pueda ayudar Pero antes no olviden suscribirse al canal para ver más videos así Y recuerden darle la campanita para enterarse cada vez que subo nuevo contenido Y sin más que decir, ¡vamos al video! Y con noticias me refiero a esto de aquí Es un concurso chicos y chicas, nuevo concurso y el primero del año por la celebración de San Valentín Pero esta vez no es un concurso de screenshot, no se trata de dibujar ni nada de eso como nos tienen acostumbrados Pero esta vez es algo muy diferente, más bien diría original Es un concurso de poesía, no se lo esperaban, ¿verdad? Yo tampoco Tal como dicen ellos, hay que escribir un poema acerca de un personaje de Beach Boogie Rising Y hay tiempo de entrega hasta el 12 de febrero O sea, ¡ya! ¡En unos días! Sí, 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 pero antes que empiecen a hacer de las suyas Recuerden que en este video les voy a dar un ejemplo de cómo participar y un par de consejos que les pueden servir un poco Así que no voy a leerles el comunicado porque para eso está el blog oficial de Vector Uni Donde dice todo lo que deben saber y no seré yo quien tome su lugar Pero bueno, aquí en el canal lo que hacemos es simplificar las cosas Y también por supuesto darles un par de consejos para que ganen sus recompensas Así que vamos a ver qué podemos ganar esta vez Y bueno, una recompensa bastante normal Si esperaban un auto, no sucederá esta vez Van a dar dos cosas Un Lighting Cray y un San Valentín Body Shot Pad Que es lo más seguro sean pegatinas, accesorios y pintura de San Valentín Que desconozco si son nuevos ítems, no darán los que ya están en el juego Así que esa expectativa nos mantiene aquí participando en esto Y esperemos que sean nuevos ítems al menos Cosa que lo dudo Bueno, igual hay un par de reglas y son bastante simples No hay mucha complejidad para participar Salvo que el poema tiene que ser family friendly Y ya saben lo que significa eso Acto para todo público, por decirlo así Y el poema tiene que ser sobre tu personaje favorito de Beach Boogie Rising Cualquiera de ellos Te gusta usar este o aquel Dijo nadie nunca O sea, puedes volcar tus ideas y tu amor en unos versos En fin, hay un par de reglas más Como que tiene que ser relativamente corto De 2 a 20 versos, tampoco se pasen Y no tiene que ser algo romántico precisamente, ¿ok? Al menos que la quieran vivir Pero bueno, como les digo Las reglas están en su blog oficial que les dejo en la descripción Así que tienen que echarle un vistazo después de ver este video Porque les voy a dar unos datazos antes de continuar Ok, lo que hice yo para participar es mandar el poema por correo electrónico Aunque también está la opción de mandarlo por Instagram, Twitter y Discord Yo lo hago por correo porque me resulta más fácil Pero bueno, les mostraré que es bastante simple Vean Ponemos el correo electrónico de ellos Yo no lo muestro porque no es mío Ustedes lo pueden encontrar en su blog oficial Y esto es muy importante Hay que poner el asunto muy bien escrito Y el cual es este que ya puse aquí Luego hay que poner el texto Lo que hemos escrito, ¿verdad? Yo pongo que esto es una prueba Ustedes pongan su poema Pueden hacerlo así Que es la manera más fácil de hacer esto Pero no olviden incluir su nombre de usuario en Beach Boogie 2 De esta manera yo pongo el mío a modo de ejemplo Ahí está Pixifus y té Y listo, ya está para enviar Ahora, si ustedes son menores de 13 años Tienen que copiar y pegar este texto que aparece en su blog Que es un consentimiento del tutor Solo hay que llenar el texto entre corchetes Con el nombre del padre o tutor Y de este lado el nombre del participante Tiene que poner el nombre del mayor completo Y poner su correo electrónico de contacto Y listo chicos Así de fácil hice yo para participar de esto Y espero que haya quedado muy claro Y así pueden hacer lo mismo Pero antes de continuar Hay que resolver un par de dudas Que algunos seguramente tienen Ok Ahora se están preguntando ¿Hay que mandarlo en inglés? ¿O se puede mandar en español? Digo español porque es lo que la mayoría habla en mi canal Hay algunos de ustedes que hablan portugués Así que lo mismo para ustedes Bueno, según ellos Todos los que van a ser de jueces en esta competencia Hablan inglés Clarísimo Pero que aceptan cualquier otro idioma Incluyendo el español Que todo va a ser traducido por ellos Y aquí lo interesante amigos Si saben algo de idioma Saben bien que si traduces algo en español Va a cambiar un poco el sentido del verso Y por ejemplo Si le pusiste rimas en español Sabes que va a perder esa rima en inglés Claramente Y es que así funcionan los idiomas chicos Pero como dicen La rima no es obligatoria Y solo se agradece y ya Supongo que anticipándose a este problema Igual lo más seguro es que sume algún puntito Si ellos le encuentran rima en los versos Así que no sé Punto en contra para los que escribamos en español Pero como les digo No tienen nada de malo hacer este en español Y lo más seguro tomen en cuenta El cambio de idioma Provoque ciertos cambios Perdón a la redundancia Así que no habría ningún problema En mandar nuestro poema en español Entonces yo creo que está clarísimo Chicos y chicas Y espero que si participan Puedan ganar muchos premios Y recuerden Tienen pocos días para mandar sus cosas Recuerden comentar Si es que están participando Y si realmente les gusta este tipo de competencias En mi opinión No está mal Pero siento que podrían dar más premios En fin amigos Gracias por ver este video Y espero que nos podamos ver pronto Para nuevas cosas Que están llegando al canal Así que recuerden suscribirse Para enterarse Y desde aquí Los saludo a todos ustedes Y les mando un abrazo Ay, se me lengua la traba Les mando un abrazo ahora sí Y un saludo a Johan, Meinner, Sandra, Daniel, Yahegais, Eliseo, Fan de Julia, Joshua Ahora sí, saludos chicos Chao, chao